Sean todos ustedes bienvenidos amigos y amigas de la crítica Duramex a una nueva información les saluda una vez más Su amigo de la crítica Duramex vamos a platicar de información de última hora el día de hoy Estaremos viendo algo bastante interesante y es que es algo que está causando bastante indignación en las redes sociales Bastante indignación con los mexicanos Se está dando a conocer Cangélica Rivera la gaviota que ustedes la recordarán perfectamente por el sexenio desastroso de su ex esposo Enrique Peña Nietos Ya no sabemos todos nosotros esta telenovela y finalmente sabemos que este escandalazo de la Casa Blanca fue sumamente impresionante Pero saben que es más impresionante que se da a conocer que la gaviota se va directamente a Suiza con una mansión de aproximadamente 300 millones de pesos Más cara ojo con lo que voy a decir que la Casa Blanca No es cosa menor lo vamos a analizar en este video está causando bastante indignación y lo vamos a dar a conocer Así que quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese Estoy seguro que esta información te va a interesar Bueno vamos a arrancar con la información Quiero poner rápidamente las cosas en contexto y quiero que recuerden Este caso que generó bastante revuelo en aquel gobierno de Enrique Peña Nieto El famoso caso de la Casa Blanca, investigación de Carmen Aristegui Como le soltaban los trapitos sucios a Enrique Peña Nieto a la gaviota ¿Y qué decía Enrique Peña Nieto? Bueno, Angélica Rivera sal y da la cara y explícale a los mexicanos Que tú, con el dinero que obtuviste de Televisa, con las novelas, como actriz Tales a conocer a los mexicanos que tú compraste, que tú adquiriste la Casa Blanca Evidentemente sabíamos que esto era una farsa, que esto era totalmente falso Porque también salí a declarar esto Talía que en algún momento, muchos de ustedes la conocerán A Talía, ella decía Quien tuvo más dinero, quien tuvo el contrato más caro de Televisa Fui yo, no Angélica Rivera y ni siquiera me aproximaba a esa tremenda cantidad de dinero Por la que se gastó la Casa Blanca Sabemos de este tema, sabemos que todo fue una farándula Que todo fue una telenovela ante Enrique Peña Nieto y la gaviota Finalmente, actualmente vemos a Enrique Peña Nieto con Tania Ruiz Ahí muy contento con su otra pareja Se divorciaron, tanto Angélica Rivera como Enrique Peña Nieto Y bueno, ya cada uno vive por separado Amigos, hay que recordar también este caso Antes de proceder a mostrarles esta información Que circula rápidamente Quiero que recuerden también este caso Una mansión al interior de Los Pinos Que también se le hicieron a Angélica Rivera Hágame el bendito favor Inclusive, este periodista que dio a conocer toda esta información Que hizo esta investigación que fue sumamente interesante Decía, mansión hecha para Angélica Rivera revela en Los Pinos Que estaba, pues bastante distante con Enrique Peña Nieto Entonces, tenía estas comodidades Tenía estos excesos Tenía estos lujos Ahí al interior de Los Pinos Muchos de nosotros decíamos ¿Cómo es posible que se estén burlando así de los mexicanos? ¿Cuánto dinero no se gastó Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto Con este tipo de cosas? Mansiones por doquier Lujos por doquier Ya basta De tanto cinismo Y miren amigos Nos vamos a pasar Con la información principal Yo los quería poner bajo este contexto Para que ustedes se den cuenta De lo que ha hecho con los años Angélica Rivera Pues prácticamente Robándole tanto dinero a los mexicanos Y también a Enrique Peña Nieto Solapándola, por supuesto Tenemos esto en pantalla Esto ya Evidentemente No tiene que ver Pues tanto con Enrique Peña Nieto Sino Más con Angélica Rivera Porque Angélica Rivera Del dinero Y no me vengan a decir Que Angélica Rivera Derivado del dinero De Televisa De una actriz Sumamente interesante Sumamente importante Que ella haya ganado 300 millones de pesos Para Comprar Esa mansión En Suiza Miren vamos a ver Yo les voy a mostrar Los videos De todos Estos ángulos De donde va a estar Angélica Rivera Les voy a mostrar Las imágenes Así que no se me desconecten Miren vámonos Con los detalles El periodista Jorge Carvajal Perdón Informa a través De su canal de YouTube Productora 69 Que Angélica Rivera Se mudará en junio Al viejo Continente La gaviota Vivirá en Suiza Y ya encontró El colegio perfecto Para que Regina Pueda estudiar La preparatoria Su hija pues De acuerdo con Carvajal Se trataría del Prestigioso Instituto Leirossi Una exclusiva escuela Cerca de World Suiza Y en donde han estudiado Varios miembros De las distintas Casas Reales Impresionante Juan Carlos de España Vean nada más El príncipe heredero De Yugoslavia Es impresionante Y miren Vámonos con las imágenes Les voy a poner Estas imágenes En pantalla Quiero que vean A detalle Quiero que vean Nada más El lugar Sumamente lujoso No tiene audio Este video Bueno si tiene Una musiquita de fondo Pero no la vamos a poner Por temas de derechos De autor Pero ustedes se fijan Vean esas imágenes Es impresionante Amigos Vean eso En pantalla Ahí va a estar Angélica Rivera Yo se los digo A todos ustedes Nada más Pónganse a pensar Cuánto dinero No se robaron De los mexicanos Cuánto dinero No le saquearon Al pueblo de México Ustedes creen Que los mexicanos No nos vamos a molestar No nos vamos a indignar Al ver este tipo De imágenes Por supuesto Que causan Enojo Y por supuesto Que causa Muchísimo coraje Contra estos personajes Que en algún momento Fueron nuestros gobernantes Ella era Ex primera dama Y vaya Que ejemplos daba Vean eso en pantalla Amigos Ahí están las imágenes Ustedes pueden escuchar Lo que yo estoy diciendo En estos instantes Pueden ver las imágenes Ahí perfectamente Y vean eso Lujos Lujos Y más Lujos Impresionante ¿Qué les puedo decir? Amigos Impresionante Yo me quedo Sin palabras Y miren No son las únicas imágenes Porque al terminar este video Les voy a mostrar Al interior De lo que será Esta tremenda Mansión de Angélica Rivera Mira amigos Yo cada vez que empiezo A difundir toda esa información Yo cuando leí las notas Yo cuando analicé Toda esa información Yo estaba bastante molesto Yo estaba bastante indignado Como mexicano ¿Cómo es posible que 300 millones de pesos Estén ahorita en el bolsillo? Fácilmente De Angélica Rivera Quizá cuánto dinero más No les saqueó Al pueblo de México Miren Vamos a pasarnos Con las otras imágenes Quiero que también Por supuesto Analicen Esto que les tengo en pantalla Como la Casa Blanca Angélica Rivera Se mudará a Suiza Y no creerás Donde vivirá ¿Qué les parece? Mira Ahí tenemos una primera imagen Una segunda imagen Que tremenda sala Vean eso Vean eso amigos Vean nada más Impresionante Vean eso Híjole Vale ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir Mexicanos? ¿Ustedes Como mexicanos ¿Qué piensan? ¿Están indignados Con toda esta información? Yo la verdad Sí Y miren El propósito de este video No es Ni siquiera hacerlos a ustedes Molestar Porque me estaría molestando Yo mismo A mí mismo Porque todas estas imágenes Por supuesto Me molestan Me causan enojo Como mexicano Lo relevante de todo esto Y por el cual Se los mostramos Es para que ustedes Se den una idea De la clase De personajes Basura Que estuvieron gobernando Al país Enrique Peña Nieto Y Angélica Rivera Ex presidente de México Ex primera dama Vean nada más Lujos Excesos Privilegios Y algo más Caro Que la Casa Blanca Esta mansión Decíamos nosotros Va a ser muy difícil Que se supere La Casa Blanca Bueno Parece ser que Angélica Rivera Dijo Pues no me reten Porque Se los voy a demostrar Que sí 300 millones de pesos ¿Cuánto costó Aproximadamente La Casa Blanca? 86 millones De pesos Impresionante Amigos Yo Me quedo Anonadado Les quería dar a conocer Toda esta información Ya esta es información Que se está confirmando Rápidamente Que ya un periodista Se dio la tarea De llevar a cabo Toda esta investigación Que la está exponiendo Que la está evidenciando Totalmente Angélica Rivera Y vean nada más Hasta dónde se va Hasta Suiza Que sabemos que es un país Sumamente Importante Sumamente avanzado Aunque sabemos Que su población No es de las mismas Magnitudes Que aquí El país mexicano Pero que sabemos Que es un buen país Y que sabemos Que Angélica Rivera Se va tranquilamente Con 300 millones de pesos A una mansión Sumamente lujosa ¿Qué les parece amigos? Dejen sus comentarios Al respecto Una caja de comentarios Yo en lo personal Pues les digo Yo estoy sumamente indignado Molesto Pero hay que dar a conocer Todos estos detalles Porque ya basta También De estar ocultando Ese tipo de notas Hay que darlas a conocer Hay que reflejar Realmente Quienes son estos tipos Unas tremendas ratas Sanguijuelas Esto no lo van a ver Ni en Televisa No lo van a ver Ni en Tevasteca Ni en estos medios Convencionales Porque todo Lo tienen bien calladito Pues bueno amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este video Les su pulgar arriba Suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben Compartan esta información Con más mexicanos Para que estén enterados De esta muy interesante Información Pasen un excelente día Les mando un enorme abrazo Su amigo de la crítica Duramex Y nos vemos A la próxima